El 8 de octubre se conmemoró el 133 aniversario del combate de Angamos, enfrentamiento naval que se dio durante la guerra del pacífico en el año 1879, en donde el contraalmirante Miguel Grau, al mando del monitor Huáscar, ofrendó su vida en defensa de nuestra patria. La Marina de Guerra del Perú, Base Chancay, realizó este homenaje, como todos los años, en la plaza que lleva el nombre del Caballero de los Mares, ubicado en la urbanización San Francisco. Estuvieron presentes el Ejército, la Policía Nacional y el señor Rafael Pasco López, gobernador del distrito, y el alcalde, doctor Juan Álvarez Andrao. Con la presencia de las instituciones educativas privadas y públicas, se procedió a la colocación de las ofrendas florales, a cargo de CPEBAN, de la Gobernación de Chancay, de la Municipalidad Distrital y de la Marina de Guerra del Perú. El himno a la Marina de Guerra del Perú fue entonado por el coro infantil de Chancay, dirigido por el profesor Javier Fernández. ¡Gracias! 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 El capitán de Puerto, teniente Sergio Paestello, estuvo a cargo del discurso en homenaje a la Marina de Guerra. Fue el 8 de octubre de 1821, hace ya 191 años, que al juramentarse oficialmente el Estatuto Provisional del Gobierno, emitido por el Protector de la Libertad del Perú, Generalísimo Don José de San Martín, quedó fundada la Marina de Guerra de nuestra patria. Hoy, transcurrido casi dos siglos de nuestra independencia, debemos recapacitar que justamente fue ese 8 de octubre de 1821, el día de la fundación de nuestra institución, lo que se logró gracias al impulso de San Martín, secundado por su ministro, Don Bernardo Mortelmugo, y el entonces capitán de navío, Don Jorge Martín Guise. Fueron aquellas tres históricas personalidades las que dieron vida propia a la actual Marina de Guerra, de la cual nuestra patria se siente orgullosa. Coincidentemente, el 8 de octubre, declarado ya el día de la peruanidad, es el día de la Marina de Guerra del Perú, porque fue un 8 de octubre como hoy, cuando el heroico comandante, el monitor Huasta, el gran almirante de Don Grau Seminario, escribió con su sangre y la de sus valientes subalternos, la más brillante página de nuestra historia naval, hecho que nos permite evocar al pasado con honor y gloria. Grau Marino aceptó su sagrado deber hasta las últimas consecuencias, y lo priorizó ante toda otra consideración, incluso sus logros personales, o la posibilidad de sobrevivir a las contiendas y continuar su vida familiar. Su incrivantable resolución de sacrificarse por la patria y su experiencia de 35 años de más, lo convirtieron en un profesional hábil y pleno de coraje, y su nobleza principalmente hacia el adversario. Son las virtudes que han posibilitado que él y sus hazañas figuren en el lugar prominente de la historia naval del mundo. Grau Espiritual destaca por su valentía y dignidad al no aceptar su ascenso a contralmirante, porque ello lo relevaría del mando del Huasca cuando la patria más lo necesitaba. Y por su asombrosa magnanimidad para con el contendiente vencido, constituyen más el significativo y bello ejemplo de la sublimidad de su espíritu. En el altar de la patria, la veneración de los compatriotas da al hombre la dimensión de héroe, pero el respeto, reconocimiento y admiración del ocasional enemigo dan a ese héroe la estatura que exige la gloria. El homenaje que venimos a rendirle a Grau, como a sus bravos, compañeros, es la expresión más elocuente de nuestra gratitud y admiración. Sus sentimientos que fueron expresados en una muestra sin parangón en la historia de nuestra patria. Almirante Miguel Grau, por generosa y muy amplia decisión popular de nuestra nación, como el peruano del milenio, decisión que compromete a cada integrante de la gloriosa Marina de Guerra, aún más con la seguridad y el desarrollo de nuestra patria. En el parque destacó y agradezco la presencia de los comandantes de las Armadas de las Repúblicas Hermanas de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y Ecuador por sumarse a este homenaje y resaltar que su participación en este acto compromete nuestros esfuerzos para fortalecer la cooperación regional orientada a combatir las amenazas comunes que nos afectan. Somos optimistas que podemos seguir avanzando a través de una cooperación más activa para alcanzar objetivos comunes orientados a afianzar la integración regional. Estoy seguro que el sacrificio de Grau se encuentra latente en los marinos peruanos de hoy y que estamos preparados y dispuestos a seguir su ejemplo. De hecho, considero de justicia rendir un sentido homenaje a los marinos y miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que combatiendo contra el flagelo del terrorismo han ofrendado su vida o han sido afectados físicamente por la pacificación nacional. Ese es el ejemplo de entrega hasta el heroísmo, de valentía y de profesionalismo que nuestros hombres y mujeres muestran al Perú de hoy. En la actualidad, un mundo en constante cambio y incertidumbres y con nuestro país en franco crecimiento económico nos hace reflexionar sobre la labor que realizamos a favor del progreso del país. Por ello, la Marina de Guerra ha asumido una participación más activa en la seguridad interior y en el desarrollo y bienestar del país. En apoyo a las acciones sociales integrales en las zonas más alejadas así como en la búsqueda de la ansiada paz sin descuidar la noble tarea de preservar la soberanía e integridad territorial. Ante la regular presencia de personas en esta ceremonia se procedió al desfile por el 133 aniversario del combate de Angamos. Antonio Vivaldi Sá de Chancay Esta institución educativa en lo que se requiere nuestra responsabilidad, puntualidad, veracidad, honestidad, soledad, la actitud hacia sus padres y nuestra sociedad. Institución educativa privada ahora a cargo de la dirección del colección y lo acompaña de una excelente plena docente de Ingles a nuestra gloriosa Marina de Guerra del Perú en este su 191 aniversario y a la vez también pues conmemora el glorioso compate Naval de Angamos en su 133 aniversario. El director el doctor Josué Arellano Damián y el subdirector el doctor Milton Noé Muñoz Duarte Campeón Regional de los Juegos Deportivos Escolares 2012 Campeón Provincial de Matemáticas Verano Guaral 2012 Campeón Regional de la Quinta de Matemáticas Guacho 2012 Campeón Alfama de la Educación Técnica en toda la provincia de Guaral En la actualidad de acuerdo a la ley número 28.044 la naturaleza de creación seguimos manteniendo y profundizando el aprendizaje técnico y ley 33.478 metros cuadrados en septiembre de 1995 el Instituto Nacional de Infraestructura Educativa y Salud INFES hace entrega de la construcción del instituto al licenciado Jorge Cervantes Rivera Instituto Superior Tecnológico Público Chancay con resolución ministerial número 327-96 guión educación de fecha 31 de diciembre de 1996 el Instituto Superior Tecnológico Privado José Santos Chocano esta institución fue creada el 18 de julio del año 1985 la nación es enfermería con fundación secretariado portabilidad y agropecuaria y agropecuaria y agropecuaria la dirección